¡Tom! ¿Aire? ¡Ale al aire y... ¡Viva el aire! ¡Puedes saludar! ¡Ya estamos al aire! Saludamos a toda la gente que está en la casa que dice, que piensa que hoy va a ser su día porque un día como hoy alguien que nos está mirando amaneció sin algo de super cerdo sin algo de super pollo sin algo de la crianza y sin algo de soprabal y tal vez se va a acostar con algún premio así que, felicitaciones para ustedes y para la gente que nos está mirando ¡Vamos con todo! ¡Ah! Ya me dice la gente ¿Dónde serán todos los sorteos? Por jumbo.cl ¡No! Esta vez te quedas en Instagram Esta vez te quedas con nosotros ¡Te queremos! Escuchame Participa solamente en el Instagram ahora acá Todos se quedan acá en Jumbo Chile Toda la gente se queda aquí Todos participan aquí porque toda la gente que esté participando se puede ganar un premio en un ratito nada más Así que, saludamos a toda la gente ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Estefany? Saludamos a... Claro, a Verónica, a Monita Saludamos a Jimena, a Reni ¿Eh? ¿Qué dices? Te pasáis, te salió verso Te quiero, divina mi amor Ya, estamos ficando un comentario Verónica Que inviten a todos sus familias Que escriban en el chat Hoy día tenemos premio Concurso Bueno, como todos los live Sí, pero siempre tenemos concurso y premio Pero estos son espectaculares Sí, y vamos a comer Y vamos a comer Que nos gusta tanto Uno se va preparando como para el 18 Sí, ya estamos medio en el mood Y SXL, ¿eh? Sí Preparate que se vive Hay un boteda más 18 Escuchame, we, dice Patti Ay, acá voy a participar Dice Patti Hola, sí Desde Rancagua Lo más grande Súper cerdo Bueno, mira vos, qué lindo Mira, Dosan lo dice No funciona la app Sí, lamentablemente Ni la app ni la web De Jumbo están funcionando En este momento Están con algunas intermitencias Así Esperamos solucionar el problema Lo antes posible Pero eso no va a significar Que no vamos a tener Un live entretenido hoy día Exactamente Lo vamos a tener Y lo vamos a tener en Instagram Es la misma camarita Y si quieres ganar premio Sí, en la misma camarita Y si quieres ganar premio En Instagram En Instagram vamos a tirar Concurso Y ahí la gente va a contestar Exactamente Saludamos a toda la gente De Talca Saludamos a la gente De Valdivia Eres hermoso Me encanta tu acento argentino Mira qué lindo Oh, justo Bueno, y justamente Soy una persona Que más o menos Cacha un poco de asado Porque mi papá Es chef Entonces Y sos argentino Tengo algo De él ahí Que me nace Por las venas Saludamos a la gente De Talca ¿Quién más? Me encantan tú Y me encantan tus premios Claro, bueno Los premios Los vamos a estar entregando En un rato nada más Así que gracias Por estar con nosotros Soy muy bueno Para la parrilla Eso dicen mis amigos O sea, a juzgar Por mis amigos Como buen argentino Y he descubierto Los mejores productos Que nos van a acompañar El día de hoy Tenemos entonces Los productos espectaculares De Super Pollo Super Cerdo La Crianza Sopra Val Comienza la musiquita Que tarda un poquito En entrar Ojo que la mayoría De los productos Que vamos a ver hoy día Están con oferta Solamente hasta el 29 de julio Así que Hay que aprovechar Sí ¿Qué más me decían? Pili, ¿qué dice? ¿Qué dice Pili? Que no funciona la app ¿Cómo es? Entonces yo le estoy escribiendo Que estamos con algunas intermitencias Que vengan a Instagram Exacto Que se quedan acá Para ganar premios Así le puse La web y la app Están con servicio intermitente Quédate acá para ganar premios Y la gente por ejemplo De Río Bueno Que está entrando Para jugar con nosotros Ay, Río Bueno es al sur Es muy lindo Conocer Río Bueno Conozco Río Bueno Yo tengo una amiga De mi mamá Que es de Río Bueno La familia Hot Ay, ¿son calientes? Yo creo Pero tienen dos T Así que son bien Hot Bien Hot Te quiero muchísimo La familia Hot Dice Dice que los asados argentinos Son muy buenos Tomemos T No sé Porque todavía No nos invitas Joaquín a un asado A su casa Voy a invitarlos No, pero venís Como hace seis meses Diciendo que nos va a invitar Tengo como 70 equipos Que les he invitado A comer un asado Y nunca he hecho nada Pero lo prometo Me falta poco para terminar Tomemos T Tomemos T ¿Quién dice eso? Saludos de Curicó De Curicó Jaja Dice Javiera Soto Escuchame ¿Comenzamos entonces? Ah, con Tanza Pérez Listo ¿Cómo se puede participar? Quédate aquí en el live Eso Avísale a todo tu amigo A tu familia Escriba en el chat De los papitos del colegio Todo Y diles que En Instagram de Jumbo Estamos haciendo un vivo Con productos de Agro Super Espectacular Super pollo La crianza Super cerdo Sopraval Y vamos a hacer preguntas Exacto Y el que conteste Más rápido Pero se va a llevar premios Sí Como estamos en live Ahora sí La respuesta la puedes ver tú Rápidamente En el computador Lo vas a tener Acá vamos a tener Un computador oficial Y ese computador oficial Es el que me va a dar el resultado Saludos de Maipú En las casas va a depender el orden Según el internet Exactamente ¿Quién es más rápido ahí para contestar? Saludamos a la gente de Maipú Saludamos a la gente que nos mira Desde Santa Cruz De Arrancagua Dice Pancha Panchita dice Hace hambre Sí Yo también Yo hoy día no almorcé No almorzaste especial para comer acá Sí Me guardé Impresionante Sí ¿Conoces vos el chorizo parrillero la crianza? Lo conozco ¿Lo conoces? Lo conozco Yo lo voy a tener aquí o no? A ver Chorizo parrillero la crianza Gracias Que el Nico está Sí, está laburando Está cocinando Este chorizo Es espectacular Es como para el choribán El tiro Antes estaba a 4.199 Si usted igual quiere ir a comprar Abre una pestañita aparte de este live Y puede ir a comprarlo Porque está con un 20% de descuento Y queda en 3.300 Sí, puede comprar mañana No hay problema Está la app también No, no, no Las dos cosas están comprobables No se puede comprar mañana Mañana, mañana Va a seguir la oferta hasta mañana Va a ser hasta el 29 Sí, puede ser Hasta el 29, sí Hasta el 29 Tengo entendido Faltan un par de días 4 días Escuchame Qué rico es este de acá Vengo a presentar Los nuevos chorizos parrilleros De la crianza Se van a convertir En el par de perfectos De choripanes en tu casa Descubre el sabor extraordinario Acompáñalos por favor En tu próximo asado ¿Saben que este? En orden va a ser el asado ¿Ah, sí? Sí Esto no lo puedes tirar Si nada, lo hago El chorizo va primero O el matambre El chorizo va primero Y el matambre también Por eso le dicen matambre ¿Sabes cuál es el matambre? Ya vamos a estar hablando Un ratito Cerdo Cerdo Sí, cerdito La malaya La malaya Uy, con limón Esos van antes Se sirven antes Claro, como aperitivo Como un picoteo Sí, por eso ¿Sabes quién va antes también? Te lo digo Para la gente que entienda Entraña va antes ¿Entendés? Esto va junto con eso ¿Sabes con qué me gusta a mí Este chorizo parrillero? A ver, dale Lentejas Ay, qué rico Un buen guiso de lentejas Yo hice una receta De Miguel Fernández Chef Que es un chef fantástico Sí, sí, sí De Jumbo Y como en el sofrito inicial Tenía No, pero y el Es que miráme Perdón, perdón Se me quedó este Perdón Me quedó la tapita Mira Ah, hermoso Sí, a ver Uy, qué se ve bueno Eso Y tú lo mezclás Con el sofrito De la legumbre Listo O al que le gustan Arriba del poroto con río Ay, qué rico Es un plato como de invierno Es bueno Porque parrilla y guisos también Ya sabemos que está caída la página Coni Te queremos mucho Por recordarnos los tres veces O cuatro o cinco veces Que lo escribiste Escuchame A la gente ¿Cómo se lo come el chorizo? Con un choripampo ¿Estás preparado? Mira lo que tenemos Ay, no Marraquitita fresca Eso me gusta ¿Y esto? Uy, bebecito Qué rico esto Gente, ¿no le agarró hambre? Es que estas cosas Ay, se me hace con la boca A mí como que me da Como que me empieza a sonar Una cueca en la oreja Ah, uh, sí, sí ¿Sabes qué me puedo preparar, no? O soy yo que estoy como media pegada Que quiero que puro venga el 18 Me puedo preparar Si nos saltamos a agosto Ponte tú y pasamos septiembre al tiro Sería imperioso Yo encuentro Sería divino Escuchame, ¿la gente sabe que esto se le hace un corte mariposa o no tienen ni idea? No, ¿cuál es el corte mariposa? Un corte mariposa Mira, esto se corta así A ver No hasta el final No hasta el final Ah, perfecto Y se hace la mariposa Y se pone Así se sirve Porque yo veo que acá lo sirven Lo ponen entero Claro No No Pero conmigo o sin miga Yo le saco la miga Yo le dejo la miga Más goloso Ah, más goloso Sí, más goloso Igual ya se salva el juguito Ya le han quitado la miga A este se le hace así Perdón, ¿eh? Lo agarras así Y así se sirve el choripán Como un sándwich ¿Por qué? Porque si tú lo dejan enterito A veces viene con jugo, ¿no? Sí ¿Y qué pasa con el jugo? Está caliente Y te quemás la boca ¿No lo saben servir? Sí Se sirve así Se sirve así Así se sirve Oye, qué buena Bueno, te busco te estoy dando, ¿eh? Sí, sí Mucha gente no cachaba esto Aquí dicen choripán y saza verde con mayo Uh, con pebre Con lentejas Con té ¿Quién hizo esta pebre? Con té Ese lo vendemos listo en el yumbo Ay, qué rico Facilito Viene pasado listo A ver Escuchate esto Está el micrófono A ver No se escuchó Ponenle sonido de crunchy Claro Mmm, mirá lo que es esto ¿Está bueno? Mmm Ah, dicen que le falta pebre Póngale más pebre Chambuza, mirá Poquito más Yo le pongo poquito Porque después tengo que seguir hablando ¿Qué quiere que espanta a las invitadas? A las invitadas No se puede Por eso, esa dice tiquitiquiti Mmm Mira que dice Jimena Yo me como los huevos con chorizo Uh, claro Claro que sí Cada uno lo come como quiera No, los amigos quietos Se comen un chorizo y un huevo en la mañana Mmm, con puré Con puré ¿No te gusta con las chorizas? Con puré sí ¿Cómo que no? Rico, delicioso Me encantan los tips Lo voy a hacer el próximo asado Bien Yo soy fanática de la crianza Yo, yo si hago Yo soy buena para hacer asado Pero en la crianza siempre Ya lo saben este chorizo parrillero La crianza 400 gramos Antes estaba a 4.199 Y ahora a 3.359 Cómprelo mañana En la página de Jumbo Pero Está exquisito ¿Y te puedo sorprender con otro producto? Hay una que es maravillosa Que me encanta, me encanta Que es la que no falla La vieja confiable La longaniza tradicional Esa misma Mismísima Hay cachao que tiene como un sabor Una mezcla de hierbas con Uuuu ¿Tú estás comiendo todavía? No, no, sí, pero para Parame, parame que te voy a explicar ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre No, es que la longaniza es ahumada natural Y la longaniza La longaniza tradicional es ahumada natural Y aparte la longaniza es más grande Ah, bueno Sí, pero la gente no sabe Pero si lo está viendo Escuchame, míralo, míralo, míralo Mira la longaniza La longaniza es más grande Esta sí, con un También se puede comer con pancito También se puede compartir Qué rico Qué rico Con porotos Con rienda ¿Has comido porotos con rienda? Estás loca Es uno de mis platos preferidos Es que es muy bueno No Yo no conocía eso Y con la longa arriba No conocía eso A ver, atención Qué pasa con este producto ¿Qué pasa con este producto? Viste también Este también Larga juguito Así que atención Este ¿Sabe lo bueno que tiene esto? Atención Esto Lo fácil que es Lo cortas en rodajitas Y con Ah, pero lo tienen preparado Yo te juro que no sabía esto ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Yo quería que te pusieran una tabla Con un cuchillo y un tenedor No ese plato Dame la tabla, dame la tabla Sí, ahora Dame la tabla Mira Yo quería la tabla Porque así se sirve Tabla Sí, po Y lo cortas en rodajas Así Mira como cachazo Y mi papá cortaba la marraqueta En rodajas también Y hacía como unos caper ¡Ay, es un espectáculo! Gente, aprovechen Porque la longaniza Que estamos hablando De esta que está acá La crianza Estaba a 4.699 pesos Y ahora queda en 3.759 pesos Ah, está bueno 20% de descuento Es que yo compraría Ahora para el 18 Es que lo compré y lo congelá Exacto Mira ¿Cómo se hace? Están saludando a Fabiola Ah, aquí hay alguien Que está spoileando Están spoileando Mira, mira, mira Mira qué rico se ve eso Che, qué buen cuchillo este, ¿eh? Es de Super Cerdo ¿Lo venden acá en Jumbo? Muéstralo No, lo tenemos para regalar Al otro lado Pero es que No, ah, perdón Ahí está, perdón Ahí está Ahí está Lo trajo Super Cerdo Muy bonito Aparte es bueno El mango ergonómico Me gustó La tabla también, ¿viste? La tabla es buenísima Atención, mirá, mirá ¿Ves cómo cortás esto? Ya, todos vamos a probar Esto es picoteo, gente Esto va antes No lo podés No lo podés No lo podés hacer al final Porque si al final Ya la gente se llenó Ya comió Te voy a hacer caso Como hacía tu papá, ¿está bien? Eso Mirá Ahí tendría que haber sido Un cuchillo Con sierrita No, pero con este sí Si no sabes cómo cortas Este cuchillo Es bárbaro Mirá, está acá Ya, pero ahora monta uno El cosito arriba del cosito Del cosito del cosito Mirá, vamos a hacer prolijo Vamos a hacer prolijo Si es que le engancho Tiene una etapa, ¿eh? Tiene etapa Pero no, perdón Esto tiene un agujerito ahí No sale Te juro, te juro Así es en Argentina Se saca de uno Porque acá me han ocio todo No quiero tocar todo Mira, el pastor dice No se me había ocurrido Preparar el choribán así Mirá, cómo no se te había ocurrido Mirá, mirá, mirá Mirá, ahí Tuqui ¿Quién? Eso La primera Yo Dale con Tutti A ver Yo te voy a decir Cómo está esto A ver cómo está eso Es que tiene especias adentro, ¿no? Este es agumado Y tiene especias Vos sabés que yo tengo un amigo En Argentina Que hace chorizos Y hay trucos para hacer chorizos Pero como estos Son impresionantes No, no como la crianza Quiero decir algo Son muy buenos Comparado a nivel argentino Muy buenos Mirá que nosotros tenemos buenos chorizos A ver Es que son artesanales Qué rico Muestra bien a la cámara Como No, no tu mascada, ¿no? Como es por dentro el chorizo Para que vea que tiene Especias Unas especias deliciosas No No, debemos traerse Debemos traerse Que se nota más Mirá Vamos tú Mirá Mirá No, del otro lado Ahí Mirá Mirálo Mirálo Amarlo, disfrutarlo, querélo Escuchame La longaniza tradicional Es fresca Está elaborada con carne de cerdo Contimentada con orégano Pimienta negra Esto es el truco Es el truco Sí No es moscada y ajo Y está ahumada naturalmente ¿Qué me decís? No, no, no Está a nivel, te juro Mirá que En Argentina Mi amigo Le mandamos un saludo Que tiene Hace Hace ¿Cómo se llama? Le decimos choripá Nosotros a todos No hay diferencia entre chorizo Parrillero O longaniza Sino que es lo mismo Y él se dedica a hacer eso Y hace unos espectaculares Pero estos son increíbles Mirá cómo vienen Ya listos No, qué maldad Dicen, delicioso Pura calidad Qué rico que es ¿Quieren probar? Sí, todos quieren probar Aquí están como callados ¿Están como callados? ¿Qué ha pasado con ustedes últimamente? Andan con hambre Mira, se cayó uno Me lo voy a comer Son un bombazo Me dice Oye, yo te voy a Sí, son un bombazo Me encanta De verdad, muy rico Oye, le recordamos a la gente Que yummo.cel Está con alguna intermitencia Entonces vamos a transmitir Hoy día solo por Instagram Y por TikTok Pero todos estos productos Están en oferta Y los pueden comprar Mañana, pasado El domingo Exactamente Exactamente Aproveche por favor Aproveche el fin de semana ¿Cómo sacan pica? Dicen Me fijate el fin de semana Hacemos un asadito En tu casa Riquísimo Y llevamos estos productos Y comemos Aparte, para esperar ¿Cuántos traen? Traen uno, dos, tres, cuatro Mira, con dos de estos Hacés la entrada No compres Con dos ¿Quién? Dos de estos en la entradita Dos de estos en la entradita Con los cuatro Es que te compras esto Y te compras este Listo Listo Los conectas en la entradita Ah no, es que hay uno Que tú te va a encantar Tienes que meterlo En el aperitivo Este Eso, este nuevo Este es la novedad Este es nuevo La sensación del bloque Había otro El clásico El clásico Que lo había probado Y había uno picante También Sí, también Y este que está aquí Míralo Esta es una línea nueva De la crianza Que es chimichurri Este no lo he probado Te voy a ser honesto No lo he probado Lo quiero probar ahora Este es Longanicilla Chimichurri La crianza Antes estaba a 3.299 Y ahora queda A dos por cinco lucas O sea, a 2.500 pesos cada uno Sí, sí Y te compras este dos Está buenísimo La nueva longanicilla chimichurri Que te va a dejar Como un experto parrillero Con tus amigos No la íbamos a cocinar Pero si tú la quieres probar La podemos hacer Prendemos la parrilla Y la hacemos ¿La hacemos? No la probé No, no puedo mentir No, yo creo que hay que probarla No la he probado nunca Le pasa a hacerla al Nico Y aparte Nico Y aparte otra cosa Aparte Es con chimichurri Sí, exacto ¿Hay chimichurri acá también? Ah, sí Ah, tú crees que es argentino nomás Escuchame Aprovecha entonces Ah, viene este también ahora Mirá este Claro, hay más La línea con chimichurri También tiene chorizo Bueno, no las he probado Las chimichurri Son nuevas, ¿no? Sí Claro, por eso no las cacho El Nico El Nico El Nico Chorizo, chimichurri Y la crianza ¿Puedo hacer este también? Bueno, ya empezamos No, hombre Que si ya va a hacer uno Va a prender la parrilla Bueno, bueno Mirá, me dice que no Me dicen que no ¿Sí o no? Es que hagámosla Pero no las he probado Quiero saber cómo es Sí ¿Cómo vamos? No te chiles ¿Cómo vamos? Yo no almorcé Escuchame Este acá Ah, dice Yo las probé Son increíbles A ver, va esa Contá un poco Ya me dio bajón Dice Exquisita Son demasiado buenas No las he probado ¿Hace cuánto que están? Un mes Un mes Bueno, eso te digo Viste ¿Cómo las voy a probar? No las conocía La crianza Chorizo, chimichurri Pero no la retes a la Fabiola No, Fabi Perdón, Fabi Pero como la Me estás tratando Como me estás tratando a mí No la he visto A vos, Pili Claro, a mí con la punta del zapato Pero a la invitada no Te he llamado Y no me has contestado Mirá cómo sos, eh ¡Trapitos al sol! Escuchame Esta de acá ¿La probaste, Pili? No No, yo también Bueno, entonces Hagámosla, Nico Listo, lo hacemos Tenemos marraqueta Tenemos pebre Pero quedan dos marraquetas nada más ¿O hay más marraquetas? Pero si vamos a cocinar más cosas Hay más, hay más Ay, qué hambre que me dio Prepara los porfilos Quiero ver que los Que lo abra Que lo abra Intensamente, Cata ¿Dónde ganas premio? Aquí Mira, justo dice Ahí el fijado El mensaje fijado de Jumbo Dice Gana premios acá Intensamente pregunta Intensamente Cata dice ¿Dónde gano premios? Y la respuesta es Acá Exactamente Escuchame Si estás mirando desde TikTok Ven rápido, por favor A Jumbo.cl Porque ahí va a participar Hortensia Rebeco Quiere probar el de chimichurri Y ya, pues tenés que Mañana mismo Que vayan Jumbo Está haciendo todos Con uno estaba bien Claro Con dos estaba bien Está con hambre, Nicolás Nico Flaco Bueno Ah, sumo mucho Sí, claro Escuchame Saludos desde Iquique Quiero los premios Bueno, un ratito Tranquilidad de todo Un clásico que no puede faltar ¿Cuál es? La Butifarra Ah, me encanta ¿Le gusta o no le gusta? Me encanta Butifarra que no puede faltar De campo La crianza Estaba a 4.590 pesos Y ahora queda 3.672 20% de descuento Aproveche porque solamente Hasta el 29 Dale un toque Extraordinario Tus picoteos Me gusta que Me gusta que lo escriben bien Porque hay gente que no sabe Que esto va antes Del plato principal Claro Porque estamos en el picoteo Cuando la gente llega a la casa Le das un aperitivo Siempre así se reciben los invitados Para la gente que tal vez no sabe hacer asado O que tal vez está iniciando un asado Esto va antes La Butifarra tiene carne de cerdo Sal Pimentón Y orégano Como me gusta el pimentón Y está elaborado con ingredientes Ingredientes premium seleccionados Espectacular No, me encanta esa porque es larguita Sí Y después uno la saca así tal cual Como ese resorte Y taca, 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 tabla Chao Y todos picoteando Exactamente Con el dedito o con el mondadiente Palito de cóctel se llama Le puedes poner el palito de cóctel Ya Le puedes poner escarbadiente Como se dice en argentino ¿Qué les gusta esa cuestión a los argentinos? Escarbadiente Va a ser súper violento Pasame un escarbadiente Que voy a agarrar una butifarra Oye, la butifarra también tiene 20% de descuento De 4.590 quedan 3.672 Es buena Y dijimos que tenía carne de cerdo Sal, pimentón y orégano Y orégano Listo Espectacular Oye, pero yo con eso Y esta, una vez que la abrís Y esta toda enrollada Se apoya así Vuelta Tú qué Yo abro mi parrilla Saco pololo ¿Ah, sí? Sí, po ¿Y qué ha pasado este último tiempo? Sí, es que no tenía la butifarra Ahora Ahora no la voy a llevar Voy a abrir la parrilla Las voy a poner ¡Pum! Saco pololo ¡Saca pololo! Me luzco, me luzco Escuchame ¿Querés comer un asado con la pili? ¿Querés ganarte ese premio? Pronto vamos a sortear El asado con la pili Vamos, buenísimo Me encanta Los quiero a todos Ja, ja, ja Viernes chico hecho No, tenemos unos regalos Quiero decir Sorpresa Sorpresa Te van a fascinar ¿Tenemos más? Sí, el chorizo de campo La crianza Este de aquí Miralo Ese mismo Uh, ese es muy bueno Chorizo de campo La crianza Que este ha estado 4.199 Y ahora quedan 3.359 20% de descuento Este es uno de los tradicionales Es para los paladares Más clásicos Sí Pero tu parrerilla Va a quedar deliciosa La crianza Con su sabor premium El acompañante perfecto De tus clásicas preparaciones Es en casa También tiene ajo Pimentón Pimienta blanca Exquisito Le gusta con ajo Las cosas con ajo Y carne de cerdo Obviamente Sí, obvio Es que le da sabor Rico no ¿Qué le dice? ¿Qué pasa? Regalen, dice Regalen Es que queremos comer primero Bueno, pero esperemos A ver, ¿qué tal los con chimichurri? Le falta, le falta Ah, le falta Sí Pero esperemos Ponele fire, brother A eso Rico los productos Tradicional de la crianza Ya lo sabes ¿Sabes qué? Entonces repasemos Repasemos Mientras estamos cocinando Primero probamos Los chorizos parrilleros Estos que están acá ¿Cierto? Sí Estos que están aquí ¿Se llamaban? Tienen un 20% de descuento Chorizo parrillero Se llama la crianza Antes estaba 4.199 Y ahora queda 3.350 Que yo quiero saber ¿Qué ingredientes tiene? Ya lo saben Esto no se sirve enterito Se corta mariposa ¿Cómo se corta mariposa? Porque enseñamos eso La boca Está en oferta Y después teníamos la longaniza Espérate que yo estoy buscando aquí Si tiene El chorizo El chorizo Tiene pimentón Ajo Orégano Cebolla Pimienta negra Y comino Está espectacular este Es espectacular Y ahí después pasamos a la longaniza Tradicional Claro Es que esa yo te dije Que era ahumada naturalmente Que tenía carne de cerdo Y está condimentada con Orégano Pimienta negra Toques de merquén Nuez moscada Y ajo Esquisita Esa es una maravilla al paladar Pero una maravilla al paladar Y después ¿Cuál vimos? No, después teníamos la Ah, la longaniza chimichurri La longaniza chimichurri La longaniza que está Chimichurri Ya la están haciendo Claro, la están haciendo Sí, nos la podemos mostrar porque ya La longaniza chimichurri Tiene ajo, cebolla, orégano, perejil Pimienta negra y toques de ají ¿Sabéis lo que me gusta a mí de la longaniza? A ver Cuando están los cabros chicos en la casa Claro El sobrino, el hijo, el vecinito ¿Cachai? O la vecinita O la vecinita Tiene antojos Claro Tiene antojos Ya La vecinita por ejemplo Entonces tú dices ¿Cómo entretengo yo a los niños? Sí Claro Tiráis hasta las longanizillas Que son flaquitas, chiquititas También las podés picotear así un poquito No, no, no Sí, pues para los adultos y todo Pero a los niños chicos Le pasáis dos Y ahora vaya a jugar Vaya a jugar Y cómete la longanizilla Sí, y van a comer Y los niños en verdad son fanáticos Yo, de todos los productos de la crianza Que me encantan Sí Mi favorita es la longanizilla de campo Mira Chiquitita Con esa aguasta lenteja Ay, qué rico Las picotillas chiquititas chiquititas Y el sofrito de la lenteja Pum Ahí cocinó la lenteja Ay, que me gusta todo esto Entonces este con chimichurri Yo encuentro que son como el upgrade del anterior O sea Espera, dices ¿Qué pasó con la longanizilla tradicional a la crianza? Probé todas las variedades para encontrar la receta Nada Mi hija las amaba Pero ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Las han cambiado? No Existen Ah, todavía están No pueden buscar el jumbo Stephanie Buscala el jumbo, por favor ¿Sabes cómo le gusta a Maquita? Dice Longanizilla con pebre También ¿Te gusta con pebre o no? ¿A vos? ¿Qué prefieres? ¿Con pebre o con chimichurri? ¿Pebre? ¿Fabiola? ¿Chimichurri? ¿Y tú? ¿Pebre o chimichurri? ¿La qué? La longaniza, todo ¿Cómo le gusta? Pebre, pebre Pebre, mira ¿Cómo está? Y mayo, fíjate Ya, voy a decir la verdad Un poco de mayo también Mayo Pebre y mayo Eso es criminal No, hombre, eso es criminal Bueno Estás matando la comida Porque la mayonesa Porque la mayonesa se absorbe el sabor Bueno, yo sabía que si lo decía Me ibas a juzgar Sí, te tenía que juzgar Pero tengo que ser verdadera Ok Aquí están preguntando Javiera y Soto ¿Qué traen las longanizillas? Las longanizillas Chimichurri Que son las que estamos viendo hoy día Tienen ajo, cebolla, orégano, perejil Pimienta negra Y toques de ají ¡Uy! Qué rico Eso al paladar Una maravilla Mayo es guilty pleasure Pucha, le falta N todavía Sí, le falta N Metele fuerte Pasemos a otro Pasemos a otro Después volvemos Eso, hagamos un concurso mejor Ah, concurso Ya, listo Atención porque tenemos la vara del señor Joaquito Tenemos que decirle a los que están en TikTok Nadie más tiene esta vara ¡Wow! Tengo sonido de vara Escuchala Media lenta Con un poco de delay Pero viene, mira Va, sentí la mala Disfrutá la querela Muy malo este sonido que compraste Muy malo Pero no importa Te queremos igual Antes tenías uno mejor Ah, pero era con derechos Ah, ok No se podía Bueno, tenemos un sonido de miércoles Pero te queremos regalar No Tú ¡Ay, sí! Ahí entró Ahí entró Pero es como lento Y si le No, es como No, no Dice que no Dice que no El abuelito no quiso Se calentó Se calentó Ya no le gustó Escuchame, tenemos concurso ¿Qué quería decir? Entonces, que todos los que están en TikTok Que hay un montón de gente que en TikTok Se vaya a Instagram Rápido Ya, vengan acá Vamos a hacer preguntas De lo que hemos estado conversando En Jumbo Chile En Instagram Arroba Jumbo Chile Sí, arroba Jumbo Chile Y vamos a hacer un montón de preguntas Ahora viene un concurso Dos ganadores, cachate Dos ganadores Porque dijimos, sabés que ya está Está bueno ya Y tenemos Estos serían los premios Mirálos 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 Mirá Esta bolsita podría ser tuya ¿Qué trae la bolsita, Juaco? Sí No ¿De verdad? ¿Esto es para dos personas? Sí La tabla ¡Uh! ¡Qué linda! La criandesa Espectacular Nos lucimos hoy día ¿Qué más? Nos estamos luciendo hoy día La gorrita parrillera Para que el sol no te pegue en la frente Y no tengas que después ir con la doctora Mandy Para que te arregle la caga Mirá A ver Ahí está, mírala, mírala Mira, qué fachero Ay, con el pelito aquí Yo he visto uno Yo he visto uno de influencer Como que le sale el pelito Sí Yo me lo hubiera metido para adentro Sí, para adentro A mí soy uno de esos ¿Con el pelito para afuera o para adentro? No, para afuera Mira, ahí Y cuando lo haces así Te lo sacás acá y quedás como Claro, como que lo Sí, como que les gusta Es raro Es raro, pero lo hacía, ¿sabés quién? Una marca de chicle antigua argentina Ah Entonces uno se crió Y te apuesto que estuviste en el comercial Hice el comercial Sí, claro Obvio Sí, siempre me Siempre me haces la misma Hace muchos años Mira Voy con otro Te puedes ganar esta El de Zapito 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 Mira, escuchame Y esta que está acá de la crianza La pechera Que no te puede faltar Qué linda Para que no te ensucie Mira Ahí sí que sacó por Lolo Mira Opa Pero tú te lo pones Está bien Tranquilante todo Mira, ahí estaba Aprovecha entonces Hermoso la crianza Qué linda ¿Dos premios de esto? ¿Dos de eso? Facherito, facherito Facherito Ay, la cara de modelo que tiene Ay, que te ves re lindo Ay, la gente que me sube la autoestima Gracias Ahí estaba Atención porque Dice ya, pues pasemos al concurso Se viene el concurso Poneme la tabla en su lugar Y ya Y te devuelvo esto también, eh Y te devuelvo esto con Tuti Ahí estaba, mirá Y los de Instagram ¿Y los de Instagram se vinieron a TikTok? O sea, pa, los de TikTok se vinieron a Instagram Rápidamente, TikTok a Instagram para poder participar Te estamos esperando Y la pregunta para la gente que vino rápido de TikTok a Instagram Para participar solamente la gente de Instagram Dicen Oye, espérate, espérate ¿Qué? Es que están diciendo que la página está mala Sí, efectivamente la página de Jumbo.cl y la app están presentando intermitencias Entonces, hoy día tenemos el live solo aquí en Instagram y en TikTok Y en Instagram es donde vamos a regalar premios Ahora, Joaco, a hacer una pregunta de lo que hemos estado conversando Exacto Y vamos a seleccionar a dos ganadores Y es fácil porque es fácil la pregunta, es fácil La respuesta es muy fácil Mire, ¿viste? Samita Cornes hizo caso y viene de TikTok Ahí está Cuando digas, la pregunta dice así, te van a poner una música Ah, y la pregunta dice así ¿Qué tal? Ahora llegó, pero ahora llegó bien Bien Lleva cuatro lives entrenando Sí, muy bien, muy bien Muy, mucho mejor ¿Viste? Nombra el nuevo sabor que incorporó a la longanesilla y al chorizo la crianza Que mostramos hoy, atención, dale Ah, facilita, po Nombra entonces el nuevo sabor que incorporó, yo no lo sabía Listo, uno Ya tenemos entonces un ganador o ganadora Un ganador Tenemos un ganador Y el segundo Tenemos un ganador y atención Y tenemos un ganador y atención Y tenemos a un ganador y una ganadora Un ganador y una ganadora Mientras que me traen la longanesilla para que lo Se me hizo agua en la boca Ay, atención Atención, tenemos entonces Un ganador y una ganadora Ay, pero mira cómo escribió una persona Escribió Simi Zuli Con X Con X Las dos veces ¿Cómo que lo escribís con X? Vas a perder Te dieron el ganador ¿Te dieron el ganador? Tenemos la respuesta correcta ¿Cuál es la siguiente? Atentos Atentos José Julián Sterling y Catalina Urrutia P Tienen que enviar un DM a Jumbo Chile Claramente seguirnos Y nosotros mañana nos vamos a contactar con ustedes Para pedirle sus datos Y así enviarles la tabla con la pechera Y la gorra Como dice Joaco ¿Qué tal chimichurri? Dame esa mitadita Yo quiero probar Con la mano, la mano Se te escapó Quiero ser prolijo Ay, me encanta Yo voy a decir la verdad Es muy buena No, te pasaste Recién te gustó el chimichurri No, un aplauso por favor A todos los amigos de la crianza Oye, pero tiene de verdad sabor A chimichurri, está exquisita Yo soy honesto No le iba a tener fe Porque el chimichurri difícil de igualar El sabor No sé si lo van a lograr A ver este Está muy bueno Muy, muy bueno Muy logrado El sabor Muy logrado Felicitaciones Sí, Fabiola Felicitaciones de verdad Lo han hecho muy bien Me gustó ¿Es el mismo precio? ¿Para comprarlo? ¿Es lo mismo? Si es lo mismo Ahora voy a comprar Para hacer el 18 ¿Es el mismo precio? A ver, fíjate Yo te digo el tiro Está con 20% de descuento Aquí está No, mira La longanicilla chimichurri Está a 2 por 5 lucas Muy bueno De 3.299 Ahora está a 2 por 5 lucas Y el chorizo chimichurri Tiene un 20% de descuento De 4.190 a 3.355 El aplauso no se me lo llevo Lo voy a comprar pronto Gracias gente De la crianza Qué rico Bueno José Catalina han ganado Felicitaciones para ustedes Los queremos muchísimo Pero ahora tenemos que Seguir hablando de productos Que están en Jumbo Yo quiero que armemos La parrilla completa hoy día Porque yo en verdad Estoy en 18 Ya estás en 18 Sí, estoy en 18 Te veo, te noto Qué rico es esto Sí Voy a seguir comiendo Porque tengo un hambre Después que viene No sé por qué tengo tanta hambre ¿Qué viene después Cuando ya Armamos la parrilla? Podés armar la parrilla Y podés seguir comiendo Algunos picoteos Podés hacer sándwich Podés hacer un montón de cosas Pero con mis amigos De Super Pollo Ah sí Con Super Pollo Ah, ¿y qué me voy a mostrar hoy día? Tenemos estas crocantes de pollo ¿Las conocen? Yo estas las he comido tantas veces Porque son muy parecidas A las milanesas de pollo Ah, qué rico Estas las he hecho miles de veces Y se hacen muy rápido En la air fryer ¿Como para los niños? ¿O para los grandes también? Esto es para No Yo tengo una cosa Para todos Los niños Se la pueden comer tranquilamente Pero esto Si sos grande También Es exquisito Es exquisito Esto de acá ¿No saben cómo se hace? Es fácil En la air fryer Lo pones ahí un par de minutos Y ya estás ready En la air fryer Aprovechen Aquí están diciendo Yo lo hago al almuerzo Otro dice Yo lo hago como picoteo Mira Bueno, hay muchas maneras Hay una Por ejemplo Puedes hacer una gran mayonesa casera Rica, divina ¿La podemos hacer? Mira, vamos a hacer Mira ¿Tenés el air fryer acá? Sí Ah, tiene la friura aire Mira, tenemos la friura aire acá Con arroz dice aquí Sí, con arroz Lo puedes hacer con puré Lo puedes hacer al pan O sea, al pan Cuando yo le digo al sándwich Lo puedes hacer con sándwich Tomatito Le puedes poner huevito A mí me gusta A mí me gusta Si estamos en este momento de 18 De asado y todo Hacete unas de estas De entrada Ah, picoteo De picoteo Si es una mayonesa casera Oye, pero si yo voy a tu casa Con un asado con tanto picoteo No voy a almorzar Tranquila Que después te demuestro De qué estoy hecho Ah, sí Sí Te va a encantar Y hasta el postre Argento Y hasta el postre Mira, te digo Mira Esto lo pones ahí un ratito Son 10 minutos No, 10 minutos 10 minutos De lado a lado 5 y 5 Es rapidísimo Entonces, mientras estamos cocinando La pusiste así A ver Arranco, sí Arranco Arranco Arranca o no arranca Arranco, sí Ahí estamos Al horno, dicen Al horno también la podes hacer Lo podes hacer al horno Y frita Sandwich Bueno De aire Sí Mira, yo lo hago con fajita Con fajita Imagínate qué rico Lo corté en tirita Y lo ponía en una fajita Con lechuguita Tomate Un poquito de crema ácida Oye Ay, qué rico No, yo quiero esa croqueta Ay, qué rico Súper pollo Crocante se llama Crocante Le cambié el nombre Crocante de pollo La hacemos acá en la air fryer Te digo el valor 690 pesos cada uno Claro, yo cuando voy Agarro No, yo No ¿Cuánto sale? Y oferta 4 por 2 lucas Yo siempre agarro Cuando voy Directamente Sobre pollo Agarro, abro el freezer La tapa címite Que tiene la corredilla Nunca sé cuántas agarro Entonces la persona Que cuando llego a la caja Me dice ¿Cuántas agarro? No tengo idea Entonces Ella tiene que contar el producto Eso le da como pereza A la persona que me está atendiendo Agarré como, no sé Unas 15 La que me dio la mano Y ahí Y con esta me alcanza Pero soy aciduera Compro bastante este producto Es que esta es muy buena Porque es práctica Es deliciosa Y queda crujiente Es muy buena Yo la meto en el freezer Porque las dejo ahí Las guardo Y cuando digo Uy, me acuerdo Digo Uy, a ver Una milenita Que ha sido mi abuela Saco una Y en dos minutos A mí me gusta Como el sanguchito Hoy día vamos a hacer Un sanguchito ¿Vamos a hacer sanguchito? Sí Pero mientras se cocina Vamos a mostrar Otros productos de super pollo Que yo encuentro Que son súper buenos Para la parrilla ¿Qué más tenemos De super pollo? Bueno, podemos mostrar Las alitas Podemos mostrar varias Hay muchas Vamos a mostrar Las alitas de pollo Sabor barbecue Esta acá Mira esta Bueno Te digo una cosa Las alitas barbecue Estas que están acá Que aparecen en pantalla Estas que te estoy mostrando Son espectaculares La combinación perfecta Para tu próxima parrilla Voy a dar un dato de esto A ver Gente que no sabe A ver Cuando hace estos productos Estos productos Siempre van separados De la carne No se manipulan En el mismo lugar Siempre Ah En la tabla En la tabla Si cortas la tabla Unos productos de pollo No cortas carne En la misma tabla Si Eso es un buen dato Saberlo Si Ni las verduras El pollo separado Exactamente El pollo va separado De todo La carne va separada Las verduras van separadas Eso es un buen dato Que no se sabían Y como se hace esto Se hace al inicio también Se hace cuando uno pone Por ejemplo La longaniza Cuando hace el chorizo Cuando hace la multifarra Cuando hace todo También pone esto Esto tarda un poquito más Si la gente no sabía Tarda un poquito más En la parrilla Estoy hablando Porque también lo puedes hacer En la fridura de aire Con papel aluminio Lo puedes hacer No es difícil Son demasiado ricas Esta de acá También se pueden envolver En papel aluminio Y hacerla a la parrilla Ajá Concentra todo el jugo Queda exquisita Queda más Porque la parrilla Caramelizada Caramelizada Porque como tiene salsa barbecue Si no queda más seca Igual queda riquísima También la puedes tirar La parrilla así no más Ojo Atención cuando bajas La parrilla ¿Por qué? Porque trae jugo ¿Qué pasa cuando cae la grasa? Se prende fuego Y se te prende fuego Y después la comes Toda quemada Que me ha pasado En algunas oportunidades Y uno va aprendiendo Pero bueno Son datitos que le doy Para la gente Que tal vez no sabía Cómo se hacen las alitas de pollo Sabor barbecue Que son espectaculares Yo te voy a dar otro datito A ver dale Tírame un dato ¿Sabéis cuánto costaban? ¿Cuánto? 4.990 ¿Y ahora? Si tú pagas la oferta 4.190 Sí, perfecto Pero si pagas con Sencopay A ver 3.790 ¿Tenés Sencopay? 4.990 3.790 con Sencopay Escuchame Y otro dato más Son libres de gluten Ay, no tienen hormonas Exacto Muy bueno Tírame otra vos A ver No, no sé más Yo te gano A ver, dale Son envases reciclables ¿Cómo que son envases reciclables? El potito azul A ver Ese se recicla A ver, perdón Fabiola, venga para acá Fabiola, usted que sabe No, que entre Sí, sí, sí Fabiola, ¿cómo estás? Preséntala Con ustedes Fabiola La mejor La única La irrepetible Fabiola Pérez Fabiola Pérez El manager de Supercerdo Ella sabe todo De los productos recién Y nos pasaba letra por acá Porque tiene toda la data Escuchame ¿Cómo es que son reciclables los productos? Todos nuestros productos Superpollo Son reciclables Los que tienen bandejita Y vienen marcados acá En el diseño Vienen en el sello verde Que dice reciclable O sea, yo lo lavo Y lo dejo en el reciclaje Exactamente Y automáticamente Toque se le lleva al reciclador Y ya estamos redes Exactamente No es tan difícil Así que ahí pueden buscarlo Y tienen ese loguito Donde los pueden identificar ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan Como tú dijiste El papel aluminio A la parrilla Y sobre todo para los niños A veces los niños en la parrilla Buscan distintos sabores No todos los cortes les gustan Así que este es perfecto para ellos Tenemos chilenas Barbecue Y el clásico también Que tenemos acá ¿Y cuál te gusta más Si tuvieses que elegir una? El barbecue No al barbecue Sí, maravilla Oye, no es que a mí me gustó el dato Porque a mí otras veces sí Este es el clásico, perdón Para la gente que no sabía Hay varios El clásico tenemos las chilenas Las chilenas Y el que más me gusta El barbecue Que está aquí A ver de nuevo Mira, tenemos las chilenas Eso Atención, tenemos el clásico A ver, mira Y nuestro favorito El barbecue Otra vez Sí, una vez más Ah, otra vez No, pero hermoso Divino Y escuchame Este viene más Este es Tuto Sí, todo es huesado Estas son las alitas Y son las alitas Estas son con la patita Amo esos Tutos de huesado ¿Sabes qué? Es un kilo De carne de pollo Este de acá Sí ¿A cuánto quedaste? Lo sacáis Lo ponía encima de la barriga Pum Encontráis pololo Ah, vos estás en esa búsqueda No, no, no Ok, no No estás en la búsqueda ¿Sabes lo que yo hago? Lo dejo macerando un poquito Con un poquito de limón Y de mostaza Te iba a decir Te iba a decir Yo empiezo a preparar el asado Entonces empiezo a hacer El pebrecito Qué rico El no sé qué Saco la carne La dejo que se tome un poco de aire Y mientras tanto Pongo este pollito Este de aquí Y lo Ese mismo Y lo macera es un poquito Con limón Y tucutucu Y después A la parrilla Cuando pones el choripal El chorizo de la crianza Ahí al tiro el pollo Porque el pollo Tiene un poquito más de tiempo Tarda un poquito más Sí Lo rico es que viene Pero para la platicidad Tenemos los sabores Exacto Y lo Exacto Porque así no haces el marinado No, ya estás ready No, yo digo como para el clásico Cuando compro el clásico Escucha, me pregunta Fíjate que viene con el cuero Entonces después tú lo poní Y queda crujiente Crujiente Es tan rico Pregunta de la gente Que dice acá ¿Cuántos vienen? ¿Cuántas alitas vienen? No sé cuántas alitas vienen Sí, me mataste Nueve aproximadamente Sí, aproximadamente nueve Nueve unidades Vienen marcadas ahí también Nueve unidades Exquisito el tuto Dice el huesado Ay, todos le mandan saludos Y el tuto de huesado 12 Mirá, team chilenas ¿Por ti o por el team chilenas De las chilenas de acá? No, las chilenas El sabor chileno Claro Oye, te morís la cantidad De gente saludando a la Fabi Mira qué bien Genia Escúchame, se va a quedar con nosotros Sí Yo no vive aquí Un spoiler con superpullo Pero ahí vuelvo con supercerda Y cualquier duda Preguntad a la Fabi Yo estoy detrás ahí respondiendo también Exacto Yo me voy a ir a la cocina Dale Va a ir a preparar una sorpresa Una sorpresa Porque vamos a hacer Una novedad Vamos a hacer un plato Al final con supercerdo espectacular Sorprendemos Que es la novedad Novedad Tenemos un lanzamiento Que tenemos La nueva novedad Si bien redundante Así que ahí Quédense atentos Porque al final Supercerdo les va a contar La novedad Y le mandan un saludo a María Que te dice la más linda Fabi Un besito a todas De ahí nos vemos Quédense hasta ver el supercerdo Eso Se queda con nosotros Va a estar aquí atrás Escuchame Atención entonces Porque están buenos los descuentos Está la página caída ahora No se enojen No lo van a poder comprar hoy Pero sí mañana Así que Se viene con tu Uh ¿Puedo presentar el próximo producto? Estas nuggets Que son inteligentes la gente Son inteligentes la gente de su bebo Yo no te puedo creer Que como rápidamente Ya armaron Oye espérate Aquí están preguntando Que si las chilenas Tienen ají Ah perdón Esta de aquí Las alitas chilenas Tienen ají ¿Las chilenas Están aquí? Un poquitito Sí, sí Creo que tienen ají Sí, sí El principal ingrediente Es el pimentón Ah claro Pimentón, ají Y cilantro Esos son los principales ingredientes De alitas chilenas Perfecto Espérame Yo soy Tim Barbie No, no Acá Yo también ¿Tú también? Yo también Tim Barbie Yo voy a morir ¿Puedo decir algo De la casa? ¿Conocen a sus hijos Que están jugando Al Among Us? Ah, es que yo no tengo hijo Ah, por eso Bueno, yo soy un niño Grande ya Pero sí he jugado Ese juego Con mis amigos Y es un juego Para morirse de la risa Porque hay que encontrar Al impostor Entonces es un juego Muy divertido ¿Y qué hace el superpollo? Habla con los chicos De Among Us Y saca unos superpollos De Among Us Espectaculares Ah, como Nairz Qué chulo Para los niños Me encanta el Among Us Among Us Y tienes que descubrir Cuál es el impostor Y mira Es un juego muy entretenido Que de verdad En la pandemia Hizo furor Un juego muy simple Que un tipo Se forró Cuando lo creó Porque la verdad Que hizo un juego Súper simple Y fue furor El impostor Me dice Lo jugué en pandemia Con mis amigos Viste que es muy bueno Bueno ¿Qué hizo supercerdo? Son rápidos Superpollo Perdón, perdón Superpollo ¿Qué hizo superpollo? Creó esto rápidamente Es que son súper igual Son súper Escuchame Buena superpollo Oye, que caché Que fíjate Que la tipografía De nuggets de pollo Es como de juego Es que para No, de el mismo juego Del mismo juego Claro Y te digo una cosa Tienen la formita ¿Puedo abrirlo? Sí Tienen la formita Es que dejá mostrárselo Sí, ábrelo Muéstralo Hay tijera acá Mirá Este tiene las formitas Oye y además Que están a dos por tres lucas ¿Cómo? Dos por tres lucas Me está jodiendo Normalmente valen dos mil noventa Cada uno Y ahora tenemos dos paquetes De esos por tres lucas Mirá la formita Mirá la formita Y todos los personajes ¿Y todos los personajes son el mismo? Son, no Son, tenés varios ¿O están ahí todos los distintos personajes? Mirá, tenés varios Mirá, te los voy a poner acá en el plato Mirá Bueno A ver Ah Mirá, ves, ahí están El naranjito Tenés todos No, tenés los personajes acá Y la idea era buscar el impostor Pero bueno Mirá, es para que los niños a veces ¿Qué pasa? Que hay niños que son más mañosos Se lo mostrás Y han jugado el juego Van a comer más rápido Porque es para los niños Sí, porque no solo la comida Tiene que ser deliciosa En este caso también es muy divertida Muy divertida Y tuki 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 Como dice Pastorre Los niños se lo van a comer Y es más emocionante No, muy bien Tú esos nuggets de pollo Eres mayonesa Ketchup Salsa golf Esto con puder Con arroz Al niño Ah, que a mí me gusta Como consejo Sí, no, yo también Pero digo para los niños Ah, para los niños Arroz, puré Claro Ensaladita Los de Instagram también participan Solamente participan los de Instagram Te lo digo acá Sí, no te vayas, no te vayas Para callar al sobrino Salvan esos nuggets Mirá como lo tienes ahí Claro Cuando te toca hacer de Deiniciter Con arroz un lujo Con papas fritas me vuelvo loca Con ketchup impresionante Jorge Baeza pone un cohete No entiendo por qué puso un cohete Pero ahí está Te mandamos un saludo No me puso un cohete Porque se va volando a comprar Ah, qué inteligente Qué rápida que eres La aplicación está caída Gracias Sandra Por acordarte una y otra vez De que la aplicación está caída Ya lo sabemos Pero no importa Porque mañana ya va a estar arreglada Tenemos intermitencias Tenemos intermitencias Pero usted paciencia Y mirá Ah, mirá Tenemos intermitencias Usted paciencia Ah, las crocantes Qué maravilla Así se come la milanesa en Argentina No, qué rico Tomate, lechuga, la milanga, mayonesa ¿Hay mayonesa? No ¿Hay mayonesa casera? Tenemos pebre Pebre Pebre, le ponemos pebre No, te trajimos mayonesa hoy día Porque nos pensamos que te iba a gustar Estás loca vos Bueno, pero no me rete No, estás loca vos Le ponemos Dijimos sanito Ay, yo soy sanito Pero yo realmente, ¿sabes cómo? ¿Con aplastado? ¿Sabes cómo se llama esto? Tenemos como 37 tablas distintas Y el mismo Dale con entrar en la más chica Escúchame, la más chica, escúchame ¿Sabes cómo se llama esto? ¿Sabes cómo se llama esto? Esquillado ¿Esquillado? Mi papá cuando Esquillado Es que lo aprietan Hasta que el tomate se rompa un poco Esquillado Esquillado Lo aprietas un poquito Y es más fácil a la hora del mangiare A ver, atención, mirá Un poquito A ver No, no hables, no hables No, no hables Nosotros podemos hablar por ti Proba, proba No, pero ¿y quién va a hablar? No, habla nadie Pasa el micrófono a Fabiola Pásale, Fabiola Contame este producto Fabiola, vení Vení, mira Fabiola Contame el producto este que estamos comiendo Que es un espectáculo Dale Te estás comiendo el crocante Super pollo Que es super facilitador Nos ayuda mucho en la cocina Sobre todo a las mamás también Que buscan un alimento para sus hijos Para las colaciones Así que justo ahora que estamos en oferta Ya que vamos a estar estos cuatro por dos mil pesos Así que aprovechen la mami Los jóvenes Los que buscamos O sea, yo que vivo sola Busco este producto Cuatro por dos Porque me facilita el día a día O sea, yo quiero sentir algo rápido Simple, rico Y qué mejor Y qué mejor que tenemos Este Conchame, Fabiola Voz de Isola Estás aceptando propuestas Dice Invítame ¿No? No ¿Estás casada, soltera? Fue lo liando Viste Cagaste entonces ¿Qué más? Este producto ¿Cómo se hace? Así O sea, hay distintas formas de hacerlo Podemos hacer la playera de aire Como tú dices En el horno Está listo Y no necesitas congelar Puedes hacerlo así rápidamente Ya, disfrutar el quesito sabor Y la textura Ahí tiene ese brilletazo ¿Te ayuda, Paco? Oye, qué duro es tu trabajo, Joaquín Nuestra especialidad No, difícil A mí me pasa lo mismo que Joaquín Tenemos que probar todos estos productos nosotras Qué mala suerte No, terrible Uy, Dios santo, que está rico Sí Si Joaquín me manda un saludo Voy a comprar mañana mismo Ya, Joaquín, dale ¿A dónde? A Intensamente Cata Intensamente Cata Te quiero muchísimo Este beso con cariño para ti Espero que algún día mis labios rocen lo tuyo Porque te amo No, no, no De esa me olvidaste De esa me olvidaste Exacto Mira, con palta Dicen con huevo Con cebolla Con guacamole Uh, dice Es una chabata del Jumbo Obvio que sí Sí Qué rico Y también Qué bien chikunga Sí, perdona Es que lo dejé aquí yo ¿Qué fue con desafío? Eso ¿Quién se lo termina primero? No, pues Claro Una mordida Ya, Helen Pero Joaquín, qué ansioso Sí, vale, vamos Una mordida Una mordida Uno, dos Es una chabata o pan francés En este caso Chabata Chabata La longa la comimos con marraqueta O pan francés O pan batido también Sí Que la tomes en la previa dijimos ¿Quién le puso un poquito de limón? Muy bien, nene Qué rico Nene Muy bien, nene Te queremos Faby la mejor Faby queremos crocantes Vamos, Fabiola Vamos Cuatro por dos mil Recuerdenlo Sí, cuatro por dos Luga Me está ahí ¿Cómo te quiere la gente, eh, Fabi? Qué lindos Sí, con barbecue Dice que lo pruebe la voce nueva Eso, eso, eso Eso ¿Con barbecue? Dijo, sí Ceci hurra Con barbecue Yo soy amiga tuya Ceci No hay barbecue Ya no hay No, aquí no tenemos No Ya, pero una idea más Para que lo pongan en la casa Exacto Nos vamos a traer Toda la alternativa Sí, pues lo ponen en el carrito Pues súmele barbecue Mayonesa Pebre Faby influencer, dicen Ajá Ahí está, con todo se lanza La próxima La próxima Denle el Instagram de la modelo Para, Franco ¿La modelo? Para Mira Está matando Es una genia Sí Escuchame, bueno, ahí está Y se fue a comer al costado Escuchame Aprovecha entonces De Ustedes De probar los croquentes Va a seguir cociendo Y vuelve Aprovecha usted en su casa Mañana Abre la aplicación Y compra sus productos Están exquisitos De verdad Hay una persona que se perdió En la muestra en el envase Lo botamos ¿Cuál? El crocante de pollo Es que lo que pasa Es que el crocante de pollo Que está ahí Lo abrimos Lo comimos Lo botamos Ah, sí Es que dice Muestra en el envase Pero usted métase a la página Ahí está Lo fuimos a rescatar Ahí De nada Ni CP78 650 pesos Y queda con descuento Encima ¿Cuánto queda? No, está a 2 por... 4 por 2 lucas 4 por 2 lucas O sea, sí, 4 sándwiches Alimenta ya 4 personas Ay, qué rico No, espectacular 4 niños Ay, qué rico Un concurso Láncense un concurso Bueno Usted lo pide Usted lo tiene A ver, entonces saca tú Concurso entonces Uy, no te puedo... ¿Todo eso de verdad? Fabiola, ¿tú tienes el concurso? Sí A ver, tráelo, por favor No te puedo creer Atención ¿Cuál partimos? Con el cooler Dice Un cooler Un pollo Me lo voy a tomar así Un choclo ¿Sí? Porque ahora vamos a ver A qué se refiere con el choclo ¿Puedes ponerlo encima nomás? Sí, porque está... Sí, sí, sí Escuchame, esto Eso Qué lindo ¿Qué más? El pollo Ahí Estos son los premios más codiciables El cooler Todos los quieren Un pollo Y esto Y esto Están 18 ¿O no? Está listo 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 Nosotros ya decidimos Que nos vamos a sacar a agosto No, no, no En julio vamos a pasar a septiembre El tiro Escuchame, esto Qué lindo Esto Sobran algunos para Joaquito Para el mueble No, bueno Es porque yo tengo todos los peluches De Toy Tor Y todas las cosas Y me gustaría tener uno De súper Si compras todos los productos Que revisamos Le salió la negociante Escuchame Entonces La pregunta muy fácil Música de pregunta Atención jefe Silvina Sánchez Dice Siempre he querido ese choclo Ya, pues entonces Estén súper atentos Con la pregunta Que va a hacer Joaquito Para, pero ¿Esto lo puedo comprar Si quiero o no? No No, son exclusivos Son exclusivos Son para nuestros Fieles clientes Ok Yo igual Yo soy fiel cliente No, esto es para los Ah ¿Más acá? Joaquito quería Yo quería uno Yo quería uno De esto Bueno, atención Después hablo con la Brand Manager Que está acá sacándonos fotos Escuchame, atención Porque la pregunta Para ustedes dice así Mira Nombra Los dos sabores De las alitas de pollo Que mostramos hoy Una era mi preferida Y la otra era la Que está como el pollito Eran dos Exacto Era Muy fácil Dos No, pero Tiene que Aquí está Hay gente que pone Tres Y son dos Estamos pidiendo Claro No, no, no Son solo dos Nomás Nada que ver Hay gente que pone Among Us La chilena Listo Tenemos ganador Ahí la que puso bien Porque le ponían más Le ponían menos Le ponían otra cosa Le ponían Among Us También le pusieron Nada que ver Croqueta Le puso croqueta Escuchame La respuesta La respuesta era sabor chileno Y también sabor Barbar 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 Listo Esa era Esa es la respuesta Ahí tenemos Y tenemos a Jorge No No Le dieron A Jorge Eso Jorge Pero cómo se va a llamar Jorge O Jorge Jorge Va esa Capaz no se llama Jorge Y le dicen Jorge Pero cómo le dicen así Bueno, preguntémosle Jorge ¿Cómo te llamas? Te lo ganaste Divina mi amor Te ganaste el choclo O divino Te ganaste o divino No sabemos Te ganaste el pollito Y te ganaste el cooler ¿Qué hago con el cooler? Lo lleno de hielo y cerveza No, mentira Lo lleno de Superpollo De Los amongas De la crianza De los amongas Todo eso Por favor Y Jorge A ver, preguntemos Jorge va esa Dice Buenísimo Jorge, cuéntanos Cómo te llamas ¿De dónde eres? Dice El choclo Buenísimo Sí, Jorge Jorge es tu nombre Si lo aprieto Suena De dónde No A ver De dónde eres A ver esto Ese baila hueca Ese baila hueca Qué lindo estos productos ¿Hay algunos productos más de estos? ¿Sobraron o no? No No, no sobró ninguno Gracias Ahí estaba Se van los productos de Superpollo Espectaculares, divinos Jorge no nos contestó No nos contestó Pero tenés cinco segundos Y no te retiro el premio Eso Como que dice Que dice Ah, sí, Jorge Jorge, ahora lo vi Y Jorge, ¿de dónde eres? De Rancagua, la ciudad de los latinos De los latinos Pero pará, entonces se llama Jorge ¿Vieron que tenías razón yo? Sí, tenías toda la razón Viste que yo tengo la sensibilidad Es Jorge Baeza Porque lo vi Se había presentado antes al inicio del programa Y dijo que es de Rancagua La ciudad de los latinos Andá, wey, a la latina ¿Por qué bailas de latino? Yo bailo latino Soy un animal Ah, díeme si son latino Lo dije al revés Díeme si son latino Volveme a la música Dime si son latino No la tiene No la tiene Hay que cargarla en una máquina Es más, en TikTok nos pueden bañar Por poner música Ah, sí Pero yo puedo cantar Dime si son latinos No, gracias Hasta ahí nomás Dime si son latinos ¿Cómo van las clases de canto? Fantástico Espectacular, bien Atención porque tenemos más productos Porque vamos a pasar ¿Te puedes quedar un ratito también? Bueno Sí, ya que se quede Están todos felices con la Fabiola Tenemos entonces productos de Sopraval ¿Les gustan los productos de Sopraval? Por supuesto Porque tenemos churrascos de pavo Sopraval Es por atención con los productos de pavo Porque son sanitos Son sanos Son buenos para la gente que tal vez busca proteína Más rápida absorción A mí, yo por ejemplo Hablando de estos productos Mi entrenador me recomienda que coma pavo Ah, ¿verdad que tú estás en el momento? Sí, ahora voy a volver Dejé seis meses Dejé seis meses Pero estos productos de Sopraval son muy buenos Estamos hablando que este trae 350 gramos Y la preparación en vivo Perdón Vamos a hacer la preparación en vivo Y queda a 3.990 pesos Está leyendo todo juequito No, así que lo vi de sopetón Lo choro de este es que es un corte delgado Entonces se hace de vuelta y vuelta Como se llama Muy rápido Y tenemos la... Que entre Que parte de la... El sartén El sartén Claro ¿Está caliente? ¿Qué ninche? ¿Un poquito de aceite de oliva le puedo echar? Por supuesto Yo soy medio maniático de esto A mí me gusta con aceite de oliva Hay gente que dice No, que el aceite de oliva no se pone Se pone Pone el aceite de oliva Listo Y se le pone al producto Antes de tirarlo Un poquito de sal Y un poquito de sal Y un poquito ¿Se ve? ¿Está súper allá? Estoy súper allá Sí, ahí voy Y atención Porque esto tiene una tapita Ay, que me cuesta un poquito Y le echas un poquito Un poquito ahí Obviamente que esto se saca ¿Y cómo va esto? Mira, escucha, escucha Escucha, voy con el micrófono ¿Dónde está? Ahí cerquita Bien, Cuaco ¿Bien o no? Ah, tenemos un direccionado arriba Bien Sí, me pasaste eso Pero voy con la mano Mira Y ahí un poquito más de sal A mí me encanta el Supraval Porque no tiene sellos Eh, hago dos Aquí la Lorepa me está soplando Libre de sellos Perfecto Mira, un poquito de aceite de oliva A todo le encanta el Supraval ¿Viste? Churrasco rico Pavito Eso Ay, la Fabi y Joaquín Son unos hermosos ¡Eso! ¿Viste? Vamos a mirar a la Fabi más seguida Estoy muy afuera Estoy muy afuera Ni importa Pero ahí Sí, Lorepa Todo Supraval es libre de sellos Me está recalcando Un poquito de pimienta Un poquito de sal Es que como es de teflón Como es de teflón Yo no puedo tocarlo con esto ¿Con esto? Con este sí Claro Pues con esto El peluca sabe, eh Es que yo tengo las ollas Y no Te juro, las ollas No me las toques No Que las tengo impecables No me toques las ollas Ah, pensé que eran las ollas Porque esto es muy rapidito Sí, muy rápido, perdón Pensé que eran las ollas No Las ollas Las ollas ¿Por qué? Porque si yo le voy con el pincho No 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 Claro Uy, qué bueno esto Mira, ya están casi listos Son rápidas, eh Uy, qué bueno esto Quedó ahí una lengüita, mirá Ah, le quedó por un ladito Qué rico, ¿no? Voy de más sitio al día Para que no me... Y sabes que yo le he hecho esto ¿No te sobró limoncito, no? ¿De el anterior? No te sobró limoncito Te lo comiste todo Un poquito de sal Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Que no le falte sazón Que no le falte Sí, porque el pavo es un poco menos... No sé... A mí me encanta Es exquisito y es bueno Este es súper exquisito Es un poquito menos de sabor Para la gente que tal vez no está acostumbrada al pavo No, sabor tiene Lo que pasa es que no tiene aliños Como una longanicilla, por ejemplo No, por eso Con productos distintos Este para el día a día es espectacular Mira, da la vuelta Es mucho mejor Este está listo Sí, por lo tanto da la vuelta Este está listo, ahí voy Dame un segundo Este está listo casi Déjamelo de ver, respondo un segundito Ya estaría casi, casi listo Mira, en cinco minutos hiciste el almuerzo En cinco minutos Pero que las propiedades del pavo son muy buenas para la gente que tal vez se está entrenando O que quiere, no sé, volver al gimnasio Me tienen con un bajón tremendo Comer rico nomás ¿Por qué tiene que ser con el deporte? El que quiere comer rico Soprabal, rico y sano Ostaza, muy listo en el clavo Esto ya estaría listo Intensamente, Cata El churrasco tiene un corte delgado Justamente porque es churrasco Entonces puede ser, por ejemplo, en un sándwich Puede ser ahí como lo estamos montando En un plato con una ensaladita Mira, qué rico es esto Eso con un purecito Mmm, con puré Papitas mayo El chile le gusta el puré Tenemos ahí, mira, tenemos ahí un tenedor Y un cuchillo Puedes sacar el que está en el sartén Apagar el sartén Mover la cocinilla Mover la cocinilla Hacia donde está la... A tu derecha, Joaquito Voy A tu izquierda, perdón Y vamos con este para acá Ah, lo apagamos Tuki Y se lo lleva Ahí está Listo, salió Gracias, Nico Mira cómo queda ¿Le gusta o no le gusta? Qué rápido que se hace Bien, van a probar Escuchame, si me vas a recordar Y ves que no puedes ingresar a la web Porque no estuviste atenta desde el principio del live No nos anda la página Y no nos anda la aplicación Mañana usted puede comprar con todas estas ofertas Porque tienen tiempo hasta el 29 Ya lo saben Si quieren participar Se quedan en Instagram Porque las respuestas correctas Que vamos a hacer en las preguntas Usted responde correctamente Y se puede llegar a un premio ¿En sándwich queda rico? Sí Mira, tenemos tenedor aquí Y tenemos un cuchillo Mira Atención, mira 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 cómo queda, ves Ya está ready esto No, es súper versátil Por rico ¿Estás para probar o no? Dale Uy, perdón, ahí te doy Aquí había un tenedor en limpio Acá Mira ¿Y en cuánto lo hiciste? Con menos de cinco minutos Sí, nada Está bueno Maravilloso Buenísimo A mí no me gusta A mí me encanta Y el aliño te quedó bueno ¿Viste? Muy bien, Paco No te quedó salado Porque le pusiste alta sal Mira, probalo Probalo Mira, te voy a poner un poquito más de picante Mira Amalo, disfrutalo, querelo Uy, está blandito Y como tierno, fresco A ver Está bien de pimienta También a picantongue Me gusta así Está bueno Ideal para la dieta Ideal para volver a entrenamiento Ideal para cuidarse A mí me pasa que el churrasco de carne Lo encuentro Que después cuando uno come un sándwich Está como muy duro Este tiene como un grosor perfecto Para que quede como tierno por dentro Viene listo Viene listo Viene listo Vos lo sacás ahí También, ojo También lo podés congelar Ojo, pero Yo tengo un truco ahí Cuando uno lo congela Lo tiene que sacar el día anterior O sea, como casi dos días Dejarlo en el refri En el refri No al aire libre de una No, al aire libre no se descongela nunca Nada Siempre se descongela en el refri Otro dato Porque puede cambiar tal vez Y la carne o el pollo o el pavo No te queda bien No, se descongela siempre en el refri Hágame caso Después no digan que no les avisé Bien, rico o no? La Dani dice que se fue a la cocina Porque le dio un hambre Mi mogotita despertó gracias a usted Para que recuerden cuál irá Este, mira ¿Cómo se llama? Pechuga de huesada corte churrasco Mmm, buenísimo Maravilloso Y también hay un bistec Uy, qué rico que quedó Te gustó, querés una más Voy Sí, a mí también me recomendaron Aumentar la masa muscular Bueno Voy a comer esto No, pavo, muy bueno Y ese cómo le quedó el picante Dice, ¿qué picante era? ¿Era jumbo? Este es muy bueno Luis y nancú Ah, Luis y nancú Mix pimienta Qué rico este producto De verdad Tiene distintos colores de pimienta Ay, qué rico Dios santo Y la Virgen Santa Bueno Qué difícil tu trabajo un poquito Está hermoso Divino Tipo milanesa quedaría bien No, para, para, para Acá no me hubo una cosa Le podés, no Lo podés hacer si querés Lo podés hacer Ah, obvio que sí Por el pan y sal Agarrás huevo Sí Un poquito de ajo Escuchame con los datos Ajo Lo agarrás huevo Un poquito de ajo Lo batís eso Agarrás estos Estos de aquí Tenemos una abierta, ¿no? Bueno La sacas Lo posas por el huevo Sí Lo pones en pan ¿Me abrís uno? Mirá más o menos Ahí tenés uno abierto Mirá Muestra este Mirá qué fácil que es Es la bandeja Una bandeja Hacés una misma bandejita Igual a esta Esto te queda una milanesa Gigante Si la hacés La pones en el huevo Lo embadurnás todo Luego lo pasás por pan Ojo ahí Dejalo reposar un poquito ¿Y harina no? No, momento Por pancito rallado Sí Hay gente que le pone maicillo Hay gente que le pone ¿Maisillo? No, perdón ¿Cómo se llama? ¿Maisena? Maicena le ponen Un poquito de maicena Te juro Hay gente que le pone maicena Y después de ahí Lo podés poner El doble rebozado Ojo con el doble rebozado Lo volvés a poner en un huevo Y lo volvés a poner en pancito Para que quede más grandote Yo no he comido nunca Milanesa de pavo Pero imagínate lo rico Que debe quedar Así al sartén Quedó maravillosa No, pero de verdad Que quedó maravillosa Mega tierna Exquisita Oye, tenemos muchos más productos Sobraval Yubi Meier Quiere saber ¿Qué productos más tiene? A ver ¿Qué más? Bistec Tenemos bistec Es un poquito más grueso Sí Es un poquito más grueso Este que está aquí Bistec de pechuga de pavo Sobraval 450 gramos Excelente fuente de proteína magra ¿Por qué? Te lo dije en un inicio Te lo dije en un inicio Acá le compite igual también al pollo Es muy buen alimento Fuente de proteína No, no le compite Le compite al pollo Son igual de ricos No, le compite en el nivel de proteína Digo Tal vez para la gente que entrena O tal vez El pavo es muy bueno Según mis entrenadores Te conviene comer pavito Es que esta es una opción nutritiva Que no sacrifica el sabor Eso es lo que pasa Y además Es tierno Es jugoso ¿Y tú cómo lo harías? Por ejemplo Este se puede hacer igual Como haces una pechuga de pollo Perfecto Hasta la podés Si querés Si sentís que está muy gruesa La podés abrir mariposa También O sea, se puede asar Se puede grillar Lo mejor es para mí En el sartén La mejor para mí es el grillado Es que lo ponés A mí me gusta mucho con limoncito Ya Todo esto con limón Y limón Un poquito de mostaza Si querés Para darle un poquito más de sabor Sal Podés poner pimienta Pero lo podés abrir Para dejarlo más finito Y bueno En la parrilla Lo podés asar Grillar Preparar la sartén Qué rico Y es fácil el bistec Este de acá Este se nos falla Con arroz Con puré Que le gusta el chili Con papitas mayo El chili Todo el rato Me miré y me dice Puré Papitas mayo Que bueno para la papa ¿Cachai? Puré y papitas mayo Salta del puré Papas fritas Me voy a decir después Hay otra manera de hacerlo Este que está aquí Que lo sacás Ya Le pones la bandeja Esta para picar La tabla Y lo cortás en cubos Escuchame Cubos Y ahí te haces Una salsa barbecue Y lo salteás En cubitos Este que está acá Claro No, oye Me abriste Me abriste la cabeza Sí, sí, sí Curry Oh ¡Es hermoso! No Sí, con de coco O como una comida china ¿Le gusta o no le gusta? Con dientes de dragón Ufa No ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Qué quiero comer? Escuchame Mira Seguimos con otro producto Vamos con este Porque estas son las albóndigas ¿Sabes qué? Necesito datos acá Sí, Dani dice que la página web No funciona ¿Le puedes explicar tú? Dani Escuchame una cosa Flaca Flaquita Te quiero muchísimo Divina mi amor Pero te explico Del inicio del live Tuvimos un pequeño encontronazo Con la gente de la página web Que no le funciona la página Ni tampoco la aplicación Entonces, ¿qué pasó? Dijimos Vamos por Instagram igual Regalamos premios igual Por la gente que está en Instagram No nos funciona No vas a poder comprar hoy día Pero tenés tiempo hasta el 29 Mañana Te prometo Que nos alineamos Todas las 24 Las 24 horas Estamos laburando para ustedes Mañana Vos te levantás tempranito Y te pedís todos estos productos Con tremendo descuento Que tenés tiempo hasta el 29 Y estas Estas albóndigas por ejemplo Tienen 20% descuento Estas albóndigas Y son deliciosas Necesito Fabi, vení para acá Escuchame ¿Qué es este producto? ¿Y cómo lo hago? ¿Y dónde va? ¿Van con pastas? Estas son las albóndigas frescas Vienen 12 unidades Y vienen saborizadas ya Vienen condimentadas No las conozco Entonces es mucho más fácil de preparar Ya las voy a hacer al sartén En una boloñeza Como tú dices Ya o las hacemos como Viene hamburguesa La aplastamos Vienen listas al horno Exactamente Podemos acompañarlas con puré Nunca las vi ¿De qué están hechas? Con puré De pavo pues ¿Qué pavo, pavo, soprano? Sospavo 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 Es tuto de pavo deshuesado No las conocía No las vi nunca Qué precios Sí, Andrea Bueno Dice que esas albóndigas Siempre las salvan Mentira Que las hacen con salsa de tomate Es casera Nunca las había visto Imagínate una pasta Hacen la salsa de tomate Con estas albóndigas Y eso en una pasta Son de 420 gramos Y están también Con un 22% descuento Ahora y si yo voy al jumbo Y las compro desde ahí ¿También tengo el descuento? Sí ¿Sí? También Voy a ir mañana A 2.890 2.890 Y son Vienen listas Llegás y ponés al salter Al horno ¿Con fettuccini? Sí Ay, que me dio hambre Acá con pasta y bolognisa Las comen siempre Qué rico Yo no las conocía Pero ¿Dónde estaban? El lavándola de fresco No me digas fresco No me digan pavo No me digan pavo ni fresco Escúchame ¿Y cuánto traen? ¿420? Miren 420 Y son 12 unidades Mira, yo vi Tampoco las conocía Son buenos los lives de jumbo Porque así la gente Conoce los productos Y sus atributos Y además Se enteró Fabi Que están con 22% De descuento Quedan en 2.890 Que estaba preguntando Ella ¿Cuánto traen? Mañana partí al jumbo Más cercano A comprarlo Si es que no me anda La página Voy a ver el jumbo Tal cual Si me viene el jumbo Y lo aprovecho Para eso te preguntaba Si estaba en el jumbo No Si el problema De la página Ya la vamos a arreglar Ahora el tiro Lo vamos a arreglar Si están en eso Son atómicas Dicen Más concursos Porfa Tranquilidad Vamos a regalar más Escúchame Y este de acá Explíqueme un poco Este a ver Esta es nuestra molía De puto A ver Ya tiene un 6% De grasa Así que es un producto Magro La idea es que También aporta Practicidad Podemos hacer también Una boloñesa Con esta Tacos Son ideales Para hacer tacos Uno la aliña Un poquito Y la lleva ahí A la fajita Quedan maravillosas También la encontramos En la gondola de frescos Escúchame una cosa Pastel de choclo Pastel de papa Empanadas Empanadas Si Por qué no No tenía Este también es de pavo Por si no sabías Es demasiado rica Y no sacrifica el sabor Y mamá hace todo Con esa carne molida de pavo Entonces si por ejemplo Hace charquicán En vez de ponerle carne Con esa de pavo Escúchame ¿Vamos a cocinar Unas albóndigas? No ¿Estás segura? No las vamos a cocinar Ok No las vamos a cocinar Pero bueno Pero son espectaculares Una carbonada Uy que rico La carbonada Y ahora que viene 18 Otra opción También para hacerle A un panapo Me gusta Me gustó Lo mejor es que está Lleno de sabor Y además es saludable No tiene sello 6% de materia grasa Y si hago tacos También po' Te lo mencioné No te puedo creer Se puede hacer tacos Lasañas dicen aquí Hamburguesa Tacos Croqueta El joaco El joaco las quiere probar Las albóndigas Pero no está bien Vamos a terminar Como a las 10 de la noche Un poquito No, no, está bien Que después la mande y me re También si llegaste Cualquier hora Ay, qué No sé qué Bueno, ahí es un recuento De los que vimos Entonces vimos Entonces la molida Esa que está ahí Las albóndigas Es que yo no las conocía 100% Y bueno, este es el bistec Y dicen rollito primavera Ay, qué rico Y bueno, y el churrasco El churrasco que nos comimos Más delgado Y es fácil de cocinar Bien, ¿tenemos concurso Soprabal? Bueno ¿Cuál es el premio? Fabiola ¿Dónde está? Aquí Atención, ¿cuál es ese premio? Ay, me encanta La lonchera Qué útil ¿Cómo una lonchera? ¿Era para qué? Para llevar el almuerzo La colación Ah, la lonchera ¿Sabes cómo se dice en Argentina? ¿Cómo se dice? Lonchera ¿Qué te gusta? Monestar Era para ver A ver qué hay adentro No tiene nada Pero es solamente para mostrarles Guarda el calor y el frío Sí, es... Mira Ah Yubi Meijer dice que este es el mejor live que he visto Escuchame Guarda caliente y frío Sí Pero tenías ese dato Para llevar lo que vos querés llevar Pili Las albóndigas Las albóndigas Por ejemplo en la colación Yo llevo un sanguchito Una plátano Una manzana Un yogur Ay, está buena Me gusta Me gusta Oye, está demasiado linda Bien, es fácil la pregunta para ustedes Es fácil la pregunta Es térmica Qué genial Es térmica Exactamente Es buenísima Escuchame Con albóndigas Con albóndigas Lo puede llevar con el terremito En el tupper Y usted se lo puede comer calentito Escuchame Entonces la pregunta para ustedes dice así ¿La quieres hacer tú? Mira No, no, pero ahí No dice No, está Pero lo dijimos muchas veces Ay, ahí bien O sea, hay mucha gente que está contestando de manera correcta Está contestando de bien Sí Y tenemos Creo que tenemos una ganadora Ganadora Por el ganador No sé qué Ahí vamos a ver qué dice la gente Y aparece Que tenemos a No, no No, corrección Tenemos Tenemos a alguien Atención Porque tenemos a Rosana Castro Uh, buena Rosana Castro Se lo lleva Excelente La lonchera Me encanta Te lleva la lonchera Divina mi amor Para contestar correctamente La pregunta Que era 6% la respuesta Exacto Todos los que han ganado Tienen que escribir un DM En Instagram En Instagram Con sus datos Para poder nosotros contactarlos Y enviarles el premio Oye, importante Eh Nos tienen que seguir Sí Tienen que seguir en Jumbo Chile Por favor De manera urgente Toda la gente Oye, ¿te invitas a tus seguidores? Voy a hacerlo ahora Ah, recién Me acabo de acordar Te acabas de perdir Por Dios ¿Quién? Intensamente Cata Terminamos Dice ¿Por qué? ¿A mí? ¿Conmigo? Ni siquiera te conozco Llame Eh Sí ¿Quién apareció después? ¿Qué dice? Bien, hoy ¿Qué pasa? Que yo lo vi primero Bueno, es que a nosotros Nos llegó primero esa persona Sí, pues va a depender Del internet de cada uno De cada uno Y los delays Que se generen en Instagram Pero acá hay un computador oficial Y ese es el que está funcionando en ese orden Exactamente Y en el computador oficial Nosotros tenemos ahí abierta la página Y sale quien va primero Quien va segundo Quien va tercero Bien, atención Porque tenemos más cosas para ustedes ¿Eh? Y tú seguidores Voy, pero perdón ¿Qué más nos falta? Ahora vamos a pasar a otra categoría Exquisita Que es Supercerdo Y la Fabi es la seca Es la master consumer marketing One to wear One to wear Around the world Escúchame, ¿por qué Supercerdo No debería de faltar en nuestro refri? Porque somos una proteína de calidad Tenemos atributos nutricionales Ya como proteína, vitamina B, hierro, zinc Son productos súper versátiles Lo pueden hacer a la parrilla, al horno, sartén Como ustedes quieran Ya tenemos distintos cortes Gramajes, gramajes Pequeños Para quienes buscan Un almuerzo Un picoteo O un producto más grande De 900 gramos O sobre el kilo Para quienes buscan disfrutar En familia Con amigos, etc Así que Nos adaptamos a todo Me encantó ¿Con qué producto arrancamos entonces? Vamos a partir con la novedad A ver, ¿cuál es la novedad? Nuestra nuevo lanzamiento Con nuevo diseño No, si a mí me está sanando Una cueca en la oreja No Escúchame, a ver, a ver ¿De qué estamos hablando? De nuestra platea de lomo Criollo picante Ay, no te puedo creer La platea de lomo Es uno de nuestros cortes favoritos Yo voy a decir que una de mis debilidades Es esto Porque viene listo Maravillosa No tenés que hacer más nada Exactamente Lo ponés y se hace solo No, de verdad viene listo Viene ya ready para probar ¿Qué trae? Esta criollo picante Tiene ají, cebolla y comino Y miren, fíjense en algo Su nombre lo dice Dice que es picante Pero en el diseño Marcamos el nivel de picor Que aquí mencionamos Que es medio Ya, así que para quienes le gusta Esta gente pensó en todo La Fabi es una seca Tenemos la platea de lomo normal Pero también tenemos la saborizada Tenemos ala chilena también Y esta aquí es criollo picante Y miren, viene en un formato De 400 gramos Ya que es ideal para quienes Quieren un asado de a dos O una comida de a dos O entre amigos Que hay un grupo más chiquitito Para el picoteo O quieren darle más variedad a la parrilla O sea Lo pueden sumar Con la malaya Vamos por ahí Exactamente O sea, si no quieren solamente Tener la malaya También pueden sumar La platea de lomo Y otros productos Y otros cortes que tenemos también Y la carne de cerdo es súper magra Sí, exactamente Como que siempre se tenía antes Como la sensación De que el cerdo era mucha grasa Está bien loco De hecho, tenemos cortes extra magros Como el filete Estos productos son excelentes De la proteína Para la gente que no sabe Vitamina B, hierro y zinc Te preguntarle a mi entrenador Te diría, come Te va a incluir Te va a incluir el cerdo Entonces estás de 400 gramos Estas de 400 gramos Exactamente También tenemos la chilena Está súper bueno Porque si yo quiero hacer una parrilla Ponte tú para almorzar yo Y así cocino para la mañana Y para la noche Listo Sola O para mi pololo Listo Y no tienes que cocinar Un animal entero Exacto Y no tenés pololo Así que no te vengas Sí, por favor Pero si hago una parrilla Con este Saco pololo Saco pololo Bien Atención, entonces Ya la tenemos acá Esta es la primera Que estamos nombrando Ahora sí Y mira cómo se ve Y mira cómo viene Mira, todavía está tirando humito La acabamos de sacar de la barrilla Sí, maravillosa Uuuh, qué maravilla ¿Cómo está preparada? ¿Al horno? Al horno Al horno Y nada, las sacamos del... Son versátiles Los podemos hacer al horno A la barrilla Al sardén Etcétera Que lo prueben Que lo prueben Dice que lo prueben Atención, eh Atención Muy rico Uuuh, mira cómo está este cojote Uuuh, mira cómo le sale humito Qué rico Uy, cayó un juguito arriba Arriba del producto Del parlante Del parlante Mira, vamos a sacar un platito Vamos a ir sacando de a poquito Perdón, Cebis Vamos sacando acá Vamos sacando acá Mirá cómo sale esto Uuuh, qué maravilla Mirá cómo sale esto Uy, cómo cae el agüita Mirá Una cosa de loco Esquisita A ver Está esquisita Nico ¿Cuánto tiempo la cocinaste? Estuvo una hora Una hora 200 grados Solo abajo Y después unos 20 minutos Solo arriba Entonces, yo voy a decir Repetir porque Nico no tiene un micrófono Una hora a 200 grados Solo con el fuego abajo Y luego 20 minutos Con el fuego arriba Para que durara Y nosotros usamos Un hornito Bien chiquitito Muy El hornito clásico Que tiene en la casa El mismo No es tan difícil También lo pueden hacer En la freidora de aire Yo te digo Te aviso Te aspeta A la parrilla No se le echa sal Nada Viene listo Viene listo Llegar y poner Onde tú lo quieras preparar Mmm Oye, está Y sabés que Pica pero no No, pero pica suave Sí Pica medio Efectivamente pica medio No, no, no Pica un poquito Sí, pero No te gusta tanto picar No, a mí sí De hecho, este no voy a enseñar Pero no tanto Pero este está justo Y es edición limitada Ojo Que corran a usar Ah, mentira ¿Por qué hacen eso delicios limitada? No, no me lo saques No me lo saques Porque después no lo encuentro Y me vuelvo el ojo No, no, no Si ya lo presentaste Mira, yo voy a hablar con la gente Que se quede Que se quede Que se quede Se va a quedar Se va a quedar Dan ganas de hacer un acedo Y sí Dan pica Y sí Ay, qué rico ¿Qué otro producto tienes para mostrarme? La platea de lomo Esta clásica Esta clásica Esta clásica Y esta no es la saborizada Ya Esta es ideal para la parrilla Y a veces los parrilleros Cuando no quieren malaya Este es un corte ideal para sustituir Ya, porque también es picadita Es lo mismo Porque es el lomo Es lo mismo Este viene saborizado Claro Y este Natural Natural Y plateado Y tenemos criollo picante Y la de lomo es más grande Es de un kilo Esa es de 400 Y también tenemos un formato más chiquito Se hace igual De la misma manera Si lo quieres hacer Esta sí le puedes tirar Un poquito de sal También hay una manera De hacerlo muy rico Que lo puedes poner En papel aluminio Para que conserve Todos esos juguitos Y lo puedes hacer Como con barbacoa también Queda exquisito Gente Exquisito Bueno Todos los cortes de cerdo Te pueden ir con barbacoa ¿Plateado al horno? Sí También al horno se puede hacer También queda exquisito Esta que está aquí Obviamente que es un poquito más grande Y tiene descuento también Porque antes estaba en 11.490 pesos Y ahora quedan 9.690 pesos 16% de descuento Para que no te falte el 18 Exquisito Me encanta ¿Algún atributo más Que me quieras decir de esto? No Los atributos nutricionales La practicidad que les dije Y la versatilidad Los cortes O sea La podemos hacer a la parrilla Al horno Y los atributos nutricionales Que eran la proteína Vitamina B Hierro y zinc Ah buenísimo Súper completo Estamos comiendo algo rico ¿Cuál de mí me gusta mucho de Super Cerdo? ¿Cuál? Las costillitas Mira esta ¿Qué me decís? Otro que viene saborizado y listo Para poner a la parrilla Perfecto Mira que rápido que son Porque tienen los dos Aquí estas de acá Te quiero dar un dato Esta sí o sí Si no la haces como te digo No cachas nada Esta sí o sí La tenés que poner con papel aluminio Porque hace que se caliente el hueso Y el hueso hace que caliente después la carne Y hace que quede más rica Y a fuego no muy fuerte Harto rato Despacio Esto tenés que tener paciencia Si no Es como ir a pescar esto No vas a sacar el pescado al tiro La paciencia La madre de la ciencia Exactamente Acá Paciencia 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 Hacés una buena salsita de barbecue Le podés poner malicia Porque después se evapora Para que quede más rico Para que quede más rico Ahí está Yo voy respondiendo a las preguntas de la gente Los descuentos están hasta el 29 29 solamente Así que aproveche Porque estamos a 25 Tiene 26 27 Escuchame Para Víctor Víctor Que me estás preguntando Si trae el papel aluminio Papá ¿Dónde ves el papel aluminio acá? No bro Lo compras El papel aluminio Para eso es Lo compras ahí Y ahí la cera salsita Lo envolves bien Ojo Tenés que envolver bien Yo prefiero la chilena Ya está lista Está bien lista Esto viene No querés laburar No Para el Son poquito más El pololo viene rápido Viene rápido Sacamos la cotita chilena Exacto El pololo se va a demorar Le ponemos barbecue y aluminio Escuchame ¿Cuál es tu producto favorito? Si tuvieses que elegir Uno de todos los que hablamos recién Mira Anto fue en salida Qué buena pregunta Platea de lobo Este es mi favorito En serio Es súper versátil Es sabroso Y da el pa' la parrilla Y yo soy mi parrillera también Ok Te cuento que el chile Si comería la platea con puré Con puré Con puré también O pa' mamayo A partir de ahora Esta es mi favorita Porque no la conocía Es nueva Es nueva De nuestro nuevo lanzamiento Por eso No la conocía De verdad que la acabamos de comer Y es increíble La voy a comprar La voy a comprar Esta que está aquí Ahí está ¿Cuál es tu producto favorito? Bueno hasta ahora Este sería el mío No lo conozco Lo acabo de probar recién Es muy rico Y sabes que A la familia de la Mandy Son buenos palpicantes Ah listo Entonces aquí estamos hablando Joaquín está haciendo puntos Para que la Fabi se lo regale Sí Eso estoy cachando No es Fabi Nada que ver Vas a tener que llevarle a la familia Entonces Voy a tener que llevarle Me lo gané Sí Atención en tu casa Porque parece que Que dice Que la Fabi se saque un asado Obvio Tenemos desde el picoteo Todo listo Todo listo Todo listo Yo Vamos a ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? No, dilo, dilo Voy a hacer un cambio ¿Qué vas a hacer un cambio? Voy a hacer un cambio Oye Joaquín Dime Muestra que El nuevo diseño Es súper cierto Estamos teniendo una edición limitada A todos nuestros saborizados No y aparte Medio como Me parece un poco Medio como Tiquitiquití Sí ¿No? Tiene una onda Si te fijas El sabor chileno Trae los colores de nuestra bandera El blanco, azul y rojo Y destaca los ingredientes Pimentón, ají y cilantro Pimentón, ají y cilantro El sabor de siempre Solo un nuevo diseño Nuestros chilenos Siguen teniendo el mismo saborizado Y lo mismo pasa con la plateada Criollo picante Si se fijan También tiene un colorcito Ya que se atribuye al rojo Del picor Y destaca los ingredientes Ají, cebolla y comino Y acá también No, es natural Es natural Es natural Son los saborizados Los que tienen este nuevo diseño Este nuevo diseño Pero con el mismo sabor De ese es limitada Está bonita la nueva presentación Dice Sí Escuchame, ¿dónde lo compro? ¿En el Jumbo? Sí ¿En el Jumbo? ¿O en el Jumbo? Escuchame Ahí lo compro Maravillosa la presentación Hermoso color De mi base Muy bien Muy chileno Oye, ya nos vamos a tener que ir despidiendo Mentira, ¿ya terminó? Sí Pero nos queda un concurso Sí, un concurso Un concurso Un concurso Atención con el concurso para ustedes Gente que está en su casa Que tal vez no conoce No conoce estos productos Y hoy de verdad fue un pantallazo De también de aprender a prepararlos Tenemos un set parrillero Más Más La alcancía Mira El set parrillero viene con El set parrillero viene Esta bolsita con Atención Viene con Ah, una pechera también Viene con la pechera Póntela encima De super cerdo La tablita es la que hemos estado cocinando todo el rato La tablita O sea, no es la usada No, es nueva No, no, no ¡No! Sí Los cuchillos Los que utilizaste eran todo live Es que eran espectaculares Pero si cuando Estaba muy bueno Sí Maravilloso Y deben sacar los cuchillos Súper cerdo Los hizo súper cerdo Y siempre los venden Nunca los venden No, son premios No, son premios Para los que ven los lives Exactamente Y para los que trabajan Acá duvamente Que se merecen hacer su asado Como tiene que ser Esto ocurre El pinche es espectacular Porque es el tamaño justo Que siempre discuto con la gente Y la pareja que tiene Los pinchos ¿Te acordás? Y siempre discuto Que tiene los pinchos grandes Este es el tamaño del pinche ¿Para qué te hace Que tenés el pinche grande Si tenés un pinche mediano? El pinche mediano es el mejor Bien Oye, dice Viva Jumbo y Agro Super Obvio Pues somos la mejor dupla Eso ¿Cierto que sí? Escuchame ¿Y esto? Es una alcancía Una alcancía Mira que ternura ¿Y cómo se romper? A ver, la puedo romper No Ah, pero ¿por qué no? Si abajo trae Para sacar la mornida No se puede romper No Además es para el ganador del live ¿Cómo la vas a romper? Si no es para ti Hay cuatro Hay una para el ganador Pero digo A ver cómo quedaría Cuando uno lo parte Parece que es para Como pelotitas De árbol de navidad Y amor Es que sabes Son preciosas Es tierno Es tan tierno Es tierna la alcancía Es muy linda Es muy linda la alcancía Y dice super cerdo Y tiene el taponcito abajo Para no romperla Pero si quieres romperla Le puedes dar con un martillo Pero cuando la tengas llena Oh, está llena Sí ¿Qué pondrías? ¿Billetes o monedas? Ay, te iba a preguntar lo mismo Monedas Monedas Vamos Moneda de llanto Después la rompemos Y hacemos un asado Un asado No, pero no la rompemos Y tomamos un fernet Haciendo un asado Y tomamos un fernet Bien, atención en tu casa Porque tenemos entonces La pregunta para ustedes Está tierna la alcancía Está buenísimo el cuchillo Con el pincho Sí, Yui Meyer dice Hay de otro color Veo las del fondo Ah, sí Y hay una amarilla Es que por eso Había tantas La dorada, perdón Había tantas ¿Quieren que la rompa Gente de Instagram? No la rompa Porque tiene un taponcito Debajo para poder hacerlo Bien, es muy fácil Amo sus productos Quiero una por favor Me encanta Qué linda la alcancía ¿Te gustó mi alcancía? Mírala Está maravillosa Ahí estaba Ya, pues Quiero ganarme la atención La pregunta Yo la voy a decir Yo la voy a decir Ah, la vamos a cambiar La vamos a cambiar Atención, eh A ver si todos estaban atentos Cuando mencionamos El nuevo lanzamiento De Super Cerdo Y queremos saber Cuál es el nuevo sabor De nuestra plateada De lomo En formato 400 gramos Que venía lista La que comimos La que comimos La que venía lista Para que ustedes Saquen del envase La metan al horno O a la parrilla Mucha gente Está contestando Ay, muchos participando Maravilloso Mucha gente está contestando Oye, pero están todos bien Sí, están bien Estaban todos muy atentos La que contestó El que contestó primero Sí Es Que es un usuario Difícil Es el que está apareciendo En pantalla Es ne.px Ganaste Genio o genia Adivíname Amor, tenés 5 segundos Para decir tu verdadero nombre O si no, al agua Sí, eso Tenés 10 segundos 9, 8, 7, 6 Sofía 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 Te queremos Sofía Divina mi amor Te lo ganaste Todito para ti Sofía Tienes que mandarnos Un DM en Instagram Con tus datos Para poder hacerte llegar El regalo Y así contactarte Hay gente que está Recién contestando Y nos tienes que seguir Y todos los que están Conectados online Nos tienen que seguir Eso Y recuerden Que todos los jueves Y todos los martes O bueno Les vamos a ir avisando Hay live shopping De Jumbo Donde hay premios espectaculares Así que por favor Ustedes se pueden Dejar de estar ahí Todos los jueves A las 7 En Jumbo.cl Hoy día tuvimos Un problema técnico Pero lo podemos solucionar Si lo importante Es pasarlo bien Pasarlo bien Y a veces también Los martes Así que en nuestras redes sociales En Instagram Siempre estamos avisando Cuál es el horario Y de qué se va a tratar El live que viene Así que para que Estén siempre conectados Quiero darles un dato Porque no se pueden perder El jueves 1 de agosto Un live shopping Con tesoros de invierno De Jumbo Con Begoña Basauri No, es que te morís Lo que es Los tesoros de invierno ¿En serio? Tenemos Vamos a cocinar Sorrentino Vamos a regalar chocolates Trufas Mermeladas ¡Ay, qué rico! Puras cositas ricas de invierno Porque todavía nos queda Un mes de frío Todavía nos queda un mes Todavía no prendo La calefacción Porque ves carísimo Cagados fríos En mi casa Y la madre me dice ¡Qué rata! Pero es que no puedo pagar 400 lucas en 10 días Ay, pero Joquito No hablemos de esas cosas Pero es que Lo tenía que decir ¡Tá caro el gas en Chile! ¿Qué pasa, gente? Joquito Ahorren un poquito Mira Sí, lo tenía que decir Me rompieron Pamela Díaz te diría No se habla de plata Una ordinería Ah, sí Sí, es verdad Perdón, discúlpeme Me quedo con la pechera Concéntrate ¿Me la quedo la pechera o no? Bueno La Fabi se la ganó Se ganó que tengamos ahí El lobo de supercerdo Puesto en primera plana No, es que se lució Se lució No hubiera dicho Que era tan seca Te pongo desde el principio Y yo no Hoy día no participo Me voy a mi casa No vengo Un aplauso Genia Gracias por tu tiempo Oye, entonces nos vemos El próximo jueves En un live de tesoros Con la Bego Y después el 8 Tenemos uno del día El niño con Joaquito Si, viene con Tuti No se lo pierdan, eh Aprovechen por favor En yumbo.cl Fabi y Juan Con la mejor dupla Te queremos Gracias Divina Mi Amor Saludamos para ustedes Esta pechera la vamos a guardar Porque es para un premio Nico Y nada Los queremos mucho Y nos tenemos que despedir Como nos despedimos siempre acá Grande Fabi Voy a tocar la ascensor Y nos vamos Nos despedimos Gracias Jumbo Por hacer esto posible Chao, chao Hasta la próxima Hay que agacharse Gracias